Los ojos cerrados entre la espetura, tu mente tensida en el bosque, huyete al silencio, despierto, olvido que manda, tranquila la conciencia de tu interior, ya queda inocencia pero está la razón. Cuando tus raíces empezaron a rotar, veías y admirabas a los grandes árboles, querías ser así de alto tener tantos brazos, que abrazando sol y la luna, ¡no! ¡Qué fácil es copiar en el más fuerte estos grandes árboles que aparentan fortaleza, con aromar fractura y la central antigüedad, pero bajo la tronceta todo lo que queda está madrido. Y eso es lo que quiero que tú veas, si tienes algo de cerebro, ¡lo comprenderás! Lo peor es que, para hacerme a su policía, yo le he robado la luz a los que la necesitaban, infinidad, infinidad, de asuntos y arbolillos que no has podido ver, yo nunca he matado un sol. Y eso es lo que quiero que tú veas, si tienes algo de cerebro, ¡lo comprenderás! ¡Lo comprenderás!